¡Ero! 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 ¡Eso no lo hagas! ¡Vamos allá! ¡En el medio distrito de Marco! ¡Fue el querido Barrio Cruz el triunfo de mi varo Papa! ¡Fue el sal y la costumbre! ¡Y lo escucho! ¡Con la abarcación del ganado! ¡El encuentro de pastores y patrones! ¡Costumbre a su estante! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ ¡El más alto! ¡El más alto! Y ahora volvemos al barrio de Cruz del Triunfo, en Mayapaca, donde será decorado por las hermosas huapelas. ¡Así se vive, así se goza! ¡Los carnavales, el cuarto! Y con el respeto de siempre, y el cariño que nos caracteriza, la asociación cultural de Cruz del Triunfo y Perú. ¡Gosa, goza, Martín Rito! ¡Y lo bueno tú! ¡Y la parada del monte! ¡Adiós, el tituloso! ¡Jala, jala, Martín Rito! ¡Y con esa elegancia, esa cruz de sentimiento, que nos trabuliza! ¡Y lo bueno tú! ¡Los carnavales, el pressure!! ¡Scrunch! ¡Gosa, goza Marguerita! 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 ¡Gosa Marguerita! ¡Gosa, goza Marguerita! ¡Gosa, goza Marguerita! ¡Gosa, goza Marguerita! ¡Gosa, goza Marguerita! ¡Gosa! ¡Gosa, goza Marguerita! 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 Y nos despedimos, no te vayas carnaval, no me dejes carnaval. No te vayas carnaval.